¡Se me manda a mi casa! ¡No, no, pero ya no manda! ¡Ya me manda! ¡Ya me manda! ¡Ya me manda! Mami está de la vecina, atrapallado. Mi papi está allá en la casa. Pero yo tengo hambre, yo no sé. Yo voy a pedirle, pero yo voy a ver qué hay. No, no me manda a mi casa. ¡Ya me manda a mi casa! ¡Ya me manda a mi casa! ¡Ya, no! ¡Ya me manda! ¡Ya! ¡No tengo internet! ¡Se me fue a internet el diablo! ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! Sin internet, sin internet, yo lo pongo aquí al rato sin internet y yo estoy pasando la mil y una, se me agarre y se me va, con esto hablamos con la tipa viajera que me mandan los cuajos. Si siempre se me va. Sin internet, Dios mío, oh Dios mío. Yantrilote. Claro, yo no hice en verdad yo. Dios mío, Dios mío. Dime, ¿por qué tú cerras la puerta así? Papi, yo tengo hambre. Oye, oye, no comiences a sarame la vida. Tan temprano, ¿verdad? No comiences a sarame la vida. ¿Verdad? Y tú también, tú. No estoy en eso, ¿verdad? No te estés tranquilo ahí. Yo también tengo hambre. Dime, no tengo cuatro para recortarme tampoco que estoy feo. ¿Verdad? Cuidado. 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 ¿Qué? Cuidado. Tú, 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 tú a fresco. Mira, oye, oye, oye. No tengo dinero. ¿Sabes qué? ¿Pero qué fue? No hay guasto, no hay guasto. No hay guasto, ¿verdad? No hay guasto. Yo voy a hablar conmigo. No, padre, dame el palo. Oye, oye, oye. Están cojando, yo no sé. Oye, 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 oye. Vamos a ver, vuela Vamos a ver, vamos a ver Ay, yo tengo hambre Oye, que me importa a mi Hey, habla con tu mamá Ay, tu eres loco que se me salga los 3 de aquí No quiero que tengan una pensión Estoy loco que se me salgan Que se me salgan los 3 de aquí Yo quiero acosar porque yo tengo hambre Y me están tomando No, no, no No, no, no Toma, Toma Tú me vayas así con el todo muchacho, dime. No, 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 ábrelo. Y esta es la cara tuya ahora, dime. No, no. Abre. Coño, eso es... Eso es asagroso. Es asagrado que me tiene. Eso fue que lo de ustedes aquí. Y a la madre también, que pasa el trabajo por ahí. Son muertos de hambre, concho. Ahora con una sueguazadera. ¿Por qué uno no puede tener un teléfono en la mano? Y tú también comienzas a decir que, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. Así no, es cansado que me tienen. Y yo estoy trabajando, yo no sé lo que yo me haya hecho. Para estar concho. Oh. Yo no sé para qué no pongas a tener hijos ahora. Y me ha dado un muchacho rubio, así que, que el hijo mío parece. Parece un cuerno. Y hablándome de vainas a mí. Y esa vaina, digo que, oh. Oh, pues cualquiera que lo vea a ellos, tú verás concho. El del diantro. Tú ves tú, tú ves tú, ¿verdad? Ahora vamos a quedar tranquilos en mi casa. Yo no me sueño feliz y sin preocupación de nadie. De esos mocosos. Mira cómo veo ese hombre con el todo de niños. Mami, pero vamos a sentarnos ahí a ver si le da la gana. ¿Qué, vamos a poner yo aquí a ver si? ¿De de abrir? Sí, ven a ver si él no pasa. Sí, vamos a abrir. Yo sé que tú tienes hambre, mamá. Mami, es que él no, no, no va a abrir. Vámonos, mi hijo. Al parecer que él no va a abrir. Vamos a buscar dónde quedan antes de que no acara la noche. Vamos. Vamos a buscar dónde van. Ya estamos calzados, vamos a sentarnos tíos un cachillo. Ponte aquí, ponte aquí. Toma, que no me dané. ¿Qué es lo que hace en esta otra mugrosa, aquí en mi casa? Esto era lo que va a pasar conmigo. ¿Pero qué fue lo que te hizo papi? Pero yo no sé, yo lo encontré todavía con su chonca. No, porque yo tenía hambre y él me estaba ofendiendo. Él como quiera salir de nosotros, yo se lo voy a pagar eso. Esto era lo que le voy a hacer mugrosa. Se me van de mi casa, se me van. ¿Por qué tiene agua? No, no, pero ya no van de mi casa. Se me van, se me van, se me van. Ya, ya hemos pensado esto. Nos gustan de la casa. No, no, papi, que el papi ya es otro, mami. A ver a la niña. Nos gustan de la casa. Pero mami, no, tranquila que esto no va a salir de aquí. ¿Qué? Sí, la broma. ¿Dónde vamos a la casa? ¿Y tú cómo estás? ¿Qué te pasa que tú estás rellenando? Como así? ¿Cómo así? Eh, claro. Pero párate, párate. ¿Cómo así con lo humillado? El marido mío primero me bota sin ninguna razón. Mi papá me humilló porque yo le estaba pidiendo comida, que yo tenía hambre y él me comenzó a humillar. Mi casa es suficiente, suficiente comida y suficiente ropa. Yo me lo voy a llevar para allá y le voy a brindar un hogar. Para que se sientan bien, dame a la niña, vamos. Gracias. Bueno, yo no sé qué fue lo que yo hice. Yo no sé qué fue lo que yo hice. Ya van, ya van tres semanas, casi, casi un mes, casi. Que no sé de mi hija, ni de mi hijo, ni de mi mujer. Y yo por, por, por el que me pidió hambre, por el que me gritó hambre, agarré y la abandoné y lo saqué de la casa, le tiré todo para afuera. Pero, en verdad, yo estoy arrepentido. Estoy arrepentido. Yo busco a mi mujer y mis hijos porque, en verdad, yo no sé qué fue lo que hice. Ya me salí a buscarlo. No lo fuimos de antes, ya que esto es más bacano, en verdad. Por eso es que no me gusta. Mire, acá. Espera, me diga con la niña, amor. Déjame comprar tu parles de bolones o... ...parles de baletas. Si, papá, no me espera una niña. Ah, espera. Ay... 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 Ay, se la mujer me hará comenzar. Ay si, dame ir para allá. Mi hija, amor, mi familia, mi hija... ¿Qué familia? Ay, tu sí estás feo. Ay Dios. ¿Tú no me conoces a mí? No, 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 venga, no te le peguen. No te le peguen. ¿Usted sigue siendo mi hijo? ¿Por qué no pensé la cosa bien? No, 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 ahora. ¿Ahora? ¿Usted sigue siendo mi hijo? No, 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 no. Recuérdala porque me humillaste. No hables ni siquiera con él. No hables ni siquiera con él. No, este tipo que llegó aquí, pero ya. ¿Y a quién? Mi Mario. Vamos. Mi amor, papá, mi amor. Mi amor, papá, mi amor. 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 Gracias por ver el video.